¡Hola amigos! ¿Cómo estás? Sí, volví otra vez acá con los Macri Gameplay. Estuve con algunos problemitas, ya saben que ser presidente no es cosa a tarea fácil. Además se me desapareció un submarino. Así que bueno, nada, para descontracturar un poco voy a hacer otro Macri Gameplay para que ustedes se diviertan y se puedan entretener y no se preocupen por las leches laborales. Este es un juego que a mí me gusta mucho porque lo jugaba cuando era chiquitito, en los 90, cuando era presidente de Boca y en ese momento estaba, me acuerdo que Menem en el poder. Mirá, amigo mío, le mando un saludo. Bueno, así empezamos con este juego que es hermoso. Tenemos que ir saltando por acá y rompiendo las cajas y ganando las manzanitas. Ahí privatizamos todas las manzanitas que podamos porque con 100 nos dan una vida. Está devaluado más o menos como el peso, ¿viste? Este con el cuadrado se da un giro así como si fuese el demonio de Tasmania, que ese es el poder que tiene y nosotros seguimos avanzando para adelante. El juego consiste básicamente en avanzar para adelante. Vamos, argentinos, si se puede. Y ahí mirá, ahí me pongo la super máscara de loca con inmunidad política. Ya está, me compré a todos los jueces, no me pasa nada. Y le doy, y le doy, y le doy, y le doy. Bueno, y ahora sí, vamos al segundo nivel. Y como ven, es bastante parecido al nivel anterior. Son todos iguales, como los gobiernos neoliberales. Y le damos con todas de nuevo acá. Me dieron el poder de comprar a todos los jueces y le damos para adelante. Es de fácil así el juego cuando usas la máscara esta. Tipo podés matar a quien quiera. A ver, vas matando a todos y no pasa nada. Tenés sociedad option, no vas preso nunca. Esas cositas que ven que vamos a ganando, que son los símbolos de la mujer, ¿no? Ni una menos, sirven para fomentar el feminismo. Que en realidad está marcado por los Rockefeller. Pero eso no se puede decir porque nos censuran el video, ¿viste? Que ahora en YouTube no se puede hablar de cosas políticamente incorrectas. Entonces le damos todo para adelante. Y ahí está, ya entro en la fase de bonus feminista. Es una pelotudez la fase de bonus. Porque es como que lo único que cambia es que se ve de costado, bueno. Como ven, es una forrada de mierda. Y cuando llevo acá, ni una menos se la llevó el jefe final. Que es el que tenemos que matar en el último capítulo. Tiene la N, como ven. El jefe es el malo. Que es la N de Néstor. De Néstor Kirchner. Ese no me gusta. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la verdad este juego. Que es detro. Retrolo. Jajajaja. No soy re gracioso. Y nada, ahora todavía no le voy a decir que me vote. Porque falta para las próximas elecciones. Así que voy a seguir ajustando al pueblo. Después de los meses anteriores les voy a hacer algún que otro metrobús para que no me rompan las pelotas. Pero bueno. Nada, me parece que me estoy desbocando. Así que les mando un besito. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!